¡Gracias! ¡Gracias! Ay, Romera, siempre te quiero yo a ti, dítele amor primero que en mi vida conocí. Ay, tú eres reina de las flores, que florecen mi jardín, y el color de tus colores, y el color de tus colores, que te ha dado yo a ti. Ay, Romera, siempre te quiero yo a ti, dítele amor primero que en mi vida conocí. Pero que un día conocí. Romera, Romera, ay, que un día conocí. ¡Gracias! 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 Y por la taberna va un taco de carretero que se clava en la flamenca de un cartel de toros viejos En una mesa consorna canta un viejo marinero Se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos Pero en la verdad del cuento, al seño de los tormentos la sabe el alirio Sobre el mostrador, borracha, la bizcocha está durmiendo Un sueño de pelucona con el alirio de por medio ¿Estará el barco en la playa? ¿Estará al amanecer? Pues descanse, Lucía, tranquilo, que allí se la llevaré Y si ella no quiere, vieja, poco sabe su merced De las razones que tiene mi menda para convencer Cincuenta monedas de oro, vaya razones y olé Y una voz entre las sombras termina el romance aquel Que fue con un bebedizo de menta y ajonjolí Que fue una noche de luna, que fue una tarde de abril ¿Dónde está mi blanca novia? ¿Dónde está? Que no la veo Un barco en la madrugada se va perdiendo al oleo ¿Dónde está el alirio? ¿Dónde? Que yo sin verla me muero Mocito, busca otra novia porque esa tiene ya dueño Y va en un trono de espuma navegando mar adentro Mira su nombre en mi brazo, sobre mis venas latiendo Y en mi pecho y en mi lengua y en la punta de mis dedos Para tapar ese nombre, ponte un brazalete negro Mira, mira que la llevo aquí, crucificada en mi centro Arráncate las entrañas y da tu dolor al viento Mira que de no mirarla me estoy muriendo y muriendo Pues encomienda tu alma porque ese amor está muerto Amar de puerta de tierra viene la voz de un flamenco A la mar marera y a la virgen sirio Y paduquitas mare de mi alma Paduquitas negras las que tiene la alirio Caminito de la cindia un barco se va perdiendo La alirio corta sus trenzas con tijeritas de acero Llenando el mar de suspiro y el aire de juramento Mientras que roto en la playa, veleta de amor es muerto Clavando su desengaño en la rosa de los vientos Moreno de sol y luna, llora y llora un marinero Venero de salto de espanto de espanto de la alegría El pan de la alegría El callazo de tabla con su pizagón Vétice de la alegría que arremata la razón De gelé, prima y bolton Mulhería vino y cuando bajaste de espanto de sol Música 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 Aunque yo haya nacido en el barrio de Medellero Yo nunca a ti te he mentido cuando te deseas te quiero Adiós Música Música y Seguir que van a poner, que por la bahía, que es tuerte voy a tener, tu beso no es tu sol. Si tú quisieras ser ella, la más tristeza del mundo, en paro yo te daría, cada uno de los cuatro santos mil. El ritmo de mis amores, ay del barrio de la hoja, la piedra se vuelve en flores, cuantos y sancupacos. Que caray, 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 ruta la fiesta que van a dar caer, que la hambre la vamos a sentir, ay tú de qué gracia tenés que para ir. ¡Gracias! Pura llena, virgen de la soledad, por valio la luna llena. Pura llena, soberana de la arena, con Israel atragada. Ay, ay, de la cruz, de la cruz, del molinillo. Ay, 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 con tu hijo. Ay, 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 ay. ¡Adiyai! ¡Yamalaga! ¡Ah! 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 Va dejando pasión, señora, a tu paso. Que el Señor se ha cantado, que el Señor se muere con la verdad. Borja marina, que el labio se la herida de nuestro pecho ha dedicado. Con la suntía de hielos elevada. Con las oigan de fe, de fe, de noruega se venace. Supe, de nuevo su existencia. Cantate el test de tal de la nación antial cual nuestra comisión avanza. Hola, Saetara, cantar al grito de los gitano, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que toda la primavera anda subiendo escaleras para llegar a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flore, a Jesús de la gloria, que la fe de mis mayores. Cantar, no puedo cantar ni quiero, que llueve el madero, sino al que anduvo en la mano, no eres tú ni cantar. Cantar, no puedo cantar ni quiero, a Jesús de la gloria, que la fe de mis mayores. No eres tú ni cantar, no puedo cantar ni quiero, a Jesús de la gloria, que la fe de mis mayores. No eres tú ni cantar, no puedo cantar ni quiero, a Jesús de la gloria, que la fe de mis mayores. Cantar, no eres tú ni cantar, no puedo cantar ni quiero, a Jesús de la gloria, que la fe de mis mayores. Cantar, no eres tú ni cantar, no eres tú ni cantar ni quiero, a Jesús de la gloria, que la fe de mis mayores. ¡Gracias! 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 La taranta de Linares, trapasadita de pena, viene llorando canales con la Unión y Cartagena. El rojo el alpargatero le dijo una vez a escasena Por levante eres puntero, no hay quien ponga tanta pena Como tú, alcalde minero Ay, de lo mío Ay, me llaman el foratero Porque no soy de la unión Yo canto como al primero El cante que me enseñó El rojo, el rojo el alpargatero Amores, desamores Quejas en cálidos días se mecen Sueños marchitos Gozos Lamentos que el corazón estremecen Alegres virtudes fueron las que en la noche perecen Se las va llevando el viento Caminando hacia el olvido hasta que al alba se pierden La nana del nuevo día Cantan los ruiseñores trinando la melodía Andalucía amanece Viendo nacer la alegría que de sus gentes florece A las ferias han llegado Oh, la canastera La canastera La canastera La canastera La canastera Se le nota en el viento de la pulsera Se le pulsera Ey, la pulsera Y mientras tanto Y mientras tanto Y mientras tanto Los gitanos, los periados, los burros ya se los trago Ah, se los trago Me está haciendo un bello de mil colores De mil colores De mil colores Se ponen el pelo Las gitanitas Se ponen el pelo Las gitanitas Con un cabello de rojo y blanco 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 Aunque no me aplaudan a mí Aunque no me aplaudan a mí Que le aplaudan a mi malaga Ay, que sueldo todo lo que yo nací Que se acaló, que se acaló Me dañe tu pedido de mi colo, de mi colo De mi colo Anoche soñé y estaba despierto Anoche soñé y estaba despierta Ay, con el que soñaba estaba en la puerta Estaba en la puerta Y con el que soñaba estaba en la puerta Estaba en la puerta Y con el que soñaba Y con el que soñaba Y con el que soñaba De mi colore, de mi colore ¡Gracias! 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 ¡Gracias!